Ay, qué lejos se quedó, aquello que quiero tanto. Hoy quiero vivir intensamente, aquellos días cuando fuera tan feliz. Distancia, ¿quién pudiera tener las alas del viento? Hay recuerdos que nos llegan al fondo del alma. Ay, amigos que no se olvidan aunque pase el tiempo. Amo hasta las hojas de aquel árbol que me dio su sombra. Ay, 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 ¿quién pudiera tener las alas del viento? Hace tiempo que llegué a estas tierras, donde me tratan aún como viajero. Por eso nunca olvido. Amigos, ya que los hicieron en otros idiomas, seguir siendo viajero. Pero siempre te llevaré en el alma a ti, pueblo querido. Como dijo aquel viejo amigo fiel, no te olvides de aquellos que te vieron crecer. Distancia, ¿quién pudiera tener las alas del viento? Hay recuerdos que nos llegan al fondo del alma. Ay, amigos que no se olvidan aunque pase el tiempo. Amo hasta las hojas de aquel árbol. Ahora sí te la canté, jefe.